Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían Midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían Cumplían aisladas con sus deberes, que recordaban a las hormigas Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada Le dio a Francisco, con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas Se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar Cortó las papas, las puso al fuego, y a la manteca la hizo chillar Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo pa' ser usado Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes Limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina Pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones Miró la ropa, tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho La misma friega, todos los días, se caminaba de nuevo el trecho Sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación Toda la raza en su cantón, se las arregla con el trajín Siempre mujeres, cumpliendo oficios, que se entretejen sin tener fin Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras Ser enfermeras y lavanderas También meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela O hacia el trabajo, para que puedan checar las listas Se daba cuenta de sus afanes y de los fines Había un carajo, para ellos siempre la vida es seria Pero se ahogaban en la miseria Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se fue derecho Para su nido, siempre pensando planchó la ropa Todo lo roto dejó surcido, tenía un momento pa' descansar Se abrió la puerta, entró el marido, también molido de trabajar Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero De las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón Lavó los trastos, tiró basura, durmé a los niños, cambió pañales Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina Estaba oscuro, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina Se va el agujero, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va el agujero, se va el agujero, como la mugre en el lavadero Se va el agujero, como la mugre en el lavadero Este es un día de los que se retratan en mi alma Llueve, mi tristeza se moja y florece Canto, y hasta el canto se pierde y perece El silencio se crece, se crece Se crece Este es un día en que el ave se queda en el nido Pero, este nido ya nombre se abrigó Se cuela, al rincón de los sueños el frío Porque el nido se queda vacío 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 que me niego a todo lo que esperas. Lo que esperas. Este es un día que me encierro a luchar con mi pena para no enturbiar a mi mundo que espera. El día ya se acaba, anochece y presiente a un hombre con el sol en la frente. Con el sol en la frente. El día ya se acaba, anochece y presiente un arre a tu caballo y allá vas por el valle de flores y de vida galopando y venciendo oscuridad todo queda pequeño ante tu risa. Que pronto me rebasa tu emoción Que pronto tengo tanto que aprenderte Ojalá que pudiera esta canción encontrarte el secreto y comprenderte Un arre a tu caballo y allá vas Inocente a vencer mis voces viejas galopante y pequeña majestad vencedor sin saber de la tristeza Ojalá que te libres de mis voces y puedas emprender libre tu vuelo Ojalá que me tomes por lo bello y acabes mi temor de ser tu dueño Un arre a tu caballo y allá vas a encontrar la verdad en tu galope Lo que doy no te lo doy a firmar Cada golpe del sol es tuyo el golpe No te doy mi verdad hecha de euforia Esa habrás de aprenderla si tú quieres De las manos clase trabajadora Que se lanza a lograr su propia historia Una arre a tu caballo y allá vas Combatiente feroz de la mentira Galopa sin cesar tras la verdad Galopa que este tiempo se termina Ojalá que mañana por sí mismos Galopando los dos en el sendero Te encuentre con los hombres verdaderos Y nos demos un abrazo compañero Ojalá que te encuentres Compañero Compañero Y el lunes me pico un piojo y hasta el martes lo agarré Para poderlo lazar ocho reatas reventé Para poderlo alcanzar ocho caballos cansé Para poderlo matar cuatro cuchillos quebré Para poderlo guisar a todo el pueblo invité De los huesos que quedaron un potrerito cerqué De camino para León iba con un zapatero Y ya me daba el ingrato veinte pesos por el cuero El cuerito del piojito lo quiero para botines Para hacerle su calzado esa bola de catrines El cuerito no lo vendo lo quiero para tacones Para hacerle su calzado esa bola de carteras y carteritas Bolsitas para guardar volantes los necesarios Y poderme organizar ¡Suscríbete al canal! Y el lunes me pico un piojo y hasta el martes lo agarré Para poderlo lazar ocho reatas reventé Para poderlo alcanzar ocho caballos cansé Para poderlo matar cuatro cuchillos quebré Para poderlo guisar a todo el pueblo invité De los huesos que quedaron un potrerito cerqué De camino para León iba con un zapatero Y ya me daba el ingrato veinte pesos por el cuero El cuerito del piojito lo quiero para botines Para hacerle su calzado esa bola de catrines El cuerito no lo vendo lo quiero para tacones Para hacerle su calzado esa bola de cabrones Y cabroncitos, hijitos de su mamá Que roban lo necesario para que pobre siga a mi aparte Los niños que comen mocos son pocos, son pocos Los niños que comen mocos son pocos, son pocos El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco Si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Lo más bello y elegante que tiene un elefante Lo más bello y elegante que tiene un elefante El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Si sales con tu novia alócate poco Si sales con tu novia alócate poco Seguro que si la besas de retache te mando un moco Seguro que si la besas de retache te mando un moco El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás El moco, el moco, el moco ya lo verás Este país bellamente pintado Con las voces del pueblo en las paredes Por la calle con fe, marcha valiente Definiendo las cosas y la gente La cintura de América se incendia Y la llama se esparce pueblo a pueblo Que tienen estos hombres asesinados Que renacen al sol multiplicados El hermano pequeño se agiganta Se vuelve un huracán de mil cabezas Madurando y luchando se levanta Con su voz peculiar ha dicho basta Vendrá la luz por esta sangre hermana Vendrá el futuro a golpes de metralla No hay más que hacer manos trabajadoras Salvadoreño arrebata la historia Los verdugos cobardes amenazan Añorando la paz de sus fusiles La tranquilidad para que legalicen El robo artero a plena luz del día Ya las fábricas Ya las fábricas toman los obreros Con violencia responden la mentira Y se ensanchan las pilas guerrilleras Y se levanta el campo y las escuelas Tu decisión se tomó mi garganta Hay que gritar al mundo lo que pasa Y a ti se hará lo que todos deseamos El Salvador contigo continuamos Vendrá la luz por esta sangre hermana Vendrá el futuro a golpes de metralla No hay más que hacer manos trabajadoras Salvadoreño arrebata la historia Ahí viene un hombre solo acompañado Con una luz afuera y sombra adentro Buscándose una luz para su sombra Y dando luz de afuera a las sombras Ahí viene una mujer con sombra afuera Con una inmensa luz brillando adentro Producto de la lucha cotidiana Buscándose una luz para su sombra Se encontraron dos seres se complementan Así se imaginaba, así se piensa Él encontró una luz para su adentro Ella insinuó una luz para su sombra Pero de aquí nació la diferencia Ella nos regaló la luz de adentro Enseñó a fabricarla al compañero Él fabricó una luz para su sombra Ella consume luz en la enseñanza Él gana luz para su sombra Él gana luz de adentro al fabricarla Él dio una llamarada que se apaga No te enseñó mujer a fabricar la llama Se consumió tu luz mi llamarada Se consumió tu luz en la enseñanza Perdóname mujer esta torpeza Que comprendió mi luz al fabricarla Tú fuiste por amor maestra camarada A mí me dio el amor, la lucha, la esperanza Fabrícate la luz con mi confianza Fabrica con mi amor tu llamarada No te puedo ver sombra compañera Te ganarás la luz al fabricarla Y uniendo nuestra luz en llamaradas Seremos peligrosos camarada Y uniendo nuestra luz en llamaradas Seremos peligrosos camarada ¡Gracias! 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 La sensatez levantó su corona Se busca en la tibieza como niños Pero cierran la puerta y se abandonan En las noches de frío inoportuno Llegué para decir Ya soy un hombre Contando mis fracasos en la escuela Salí para comprarme unas muletas Y he llegado hasta aquí con mis dos piernas Me acordé de tu ritmo De tus vueltas Y vine a proponer la marcha unida Olvidando que existen mil caminos Y tú habías emprendido ya tu vida Me revuelco en el suelo Fiera herida Aléjate de mí lo que más pueda No te vaya a tocar una mordida Y pueda ser que a ti también te duela Y sin embargo hay algo que nos une Lo más bello de ayer hecho persona Me guardaré el amor en el bolsillo Para sacarlo al sol por si retoñar El tiempo lo marcó tu manecilla A mí me despertaba a la certeza Estar solo para aprontar la vida No sin antes vivir esta tristeza A mí me despertaba a la misma Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar Diz que se desayunó y se fue a trabajar cuando llegó al lugar le pidió a su patrón que le aumentara el jornal su patrón se le negó las cosas andan muy mal Cipriano Hernández Martínez te aumentaré tu jornal Si me señalas muy bien Si me señalas muy bien ¿Quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar Diz que se desayunó y se fue a trabajar cuando llegó al lugar se encontró a Juvenal Juvenal era un hombre era un hombre muy cabal Juvenal era un hombre era un hombre muy cabal Cipriano Hernández Martínez lo invitaba a Juvenal Únete al movimiento Únete al movimiento la huelga ya va a empezar la huelga ya va a empezar Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal Las huelgas no dejan nada Las huelgas no dejan nada Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar Cipriano Hernández Martínez Cipriano Hernández Martínez Cipriano Hernández Martínez ¿Cuándo podrás entender? ¿Cuándo podrás entender? Que lo que gana el patrón Mala limosna queda Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar Cipriano Hernández Martínez Se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal Y le pegó a su mujer, que a sus hijos traicionó Y le pegó a su mujer, que a sus hijos traicionó Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor Música 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 Cipriano Hernández Martínez Se volvió a levantar Diz que se desayunó Y se fue a trabajar Cuando llegó al lugar Los soldados se llevaban al valiente Juvenal Los soldados se llevaban al valiente Juvenal Cipriano Hernández Martínez Le repito a Juvenal Las huelgas no dejan al Las huelgas no dejan al Ahora te van a matar Ahora te van a matar Ahora te van a matar Juvenal era un hombre Era un hombre Era un hombre Muy cabal Me van a morir Jamás nos matarán Me van a morir Jamás nos matarán Vamos, 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 vamos A regresar A regresar Música